Aragón va a defender la reforma de la iniciativa ciudadana europea en dos sentidos. En primer lugar, posibilitando que los mayores de 16 años puedan participar en el desarrollo de este tipo de iniciativas, con lo que conseguiremos acercar más a la Unión Europea al colectivo de jóvenes. Y en segundo lugar, vamos a trabajar también porque las organizaciones también puedan participar en la elaboración de estas iniciativas ciudadanas, fundamentalmente para ganar en transparencia. No es posible que solamente los ciudadanos o los lobbies puedan participar en este tipo de iniciativas, sino que nos parece fundamental que sean las propias organizaciones también quienes participen.